Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de lo largo de que estén viendo este video. Nosotros somos José Alfredo Arroyo para servirle. Y un servidor Rudy Arroyo. Vamos a aventarles ahorita una cancioncita, esperemos que les guste. Y no se olviden darle like a mi página Rudy Arroyo Oficial. Y si les gusta el video, compártelo y denle me gusta para que más personitas nos vean, vean nuestras payasadas que hacemos. Ahí les va la cancioncita. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquito, amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me hagas feliz como yo. Como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquito, amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Ven a mis brazos, ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Porque te quiero y te doy mi corazón. Porque te quiero y te doy mi corazón.